¡Un, dos! ¡Vamos ya! ¡Un, dos! ¡Vamos a hacer recorrer! ¡Un, dos! ¡Otra vez! ¡Un, dos! ¡Programate! En el 92, Panamericana ¡A toda hora! ¡Mucho para ver! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡A toda hora! ¡A toda hora! ¡Panamericana! ¡Programate! Ahora sí, ya estamos listos en nuestro tobogán Glúfico para dar inicio a este divertido juego